¿Qué es lo que están realizando en el Tribunal de Movilidad Urbana? ¿Cuáles son las dudas que les han generado? Y que me comenten, por sus grandes rasgos, ¿cuándo vamos a estar viendo una autorización ya? Bueno, no hay una fecha exacta porque así son los procesos en el Congreso, nunca se tiene una fecha exacta para una autorización. Aquí lo importante es lo siguiente, es un proyecto a largo plazo que implica o compromete recursos muy importantes del municipio durante 20 años. Es un conjunto de obras que se pretende realizar en Juárez que va a tener definitivamente efectos de gran trascendencia y por lo tanto es importante que le demos el tiempo de madurez que sea necesario a cada una de las etapas del proyecto. El proyecto está avanzando, el proyecto no es empezar a escarbar, el proyecto se inicia desde que se genera la idea y se plasma en un documento, ahí se inicia el proyecto y termina dentro de 20 años. Esa es la duración del proyecto, entonces, bueno, esta está en una etapa de aprobación en el Congreso, se dice que está atorado pero no está atorado. No hay cosas atoradas en el Congreso, o las aprobamos o las desechamos, ¿sí? Entonces se está caminando, se está tratando de lograr el consenso de los grupos parlamentarios y el consenso de todos los diputados de los 33. Es un interés especial que tenemos los diputados de Juárez de que podamos obtener finalmente en el Congreso el respaldo de todos los compañeros para que el proyecto quede perfectamente bien amparado y respaldado por todas las fuerzas políticas que se manifiestan ahí en el Congreso porque es una decisión muy, muy importante y requiere necesariamente el respaldo de todos. Estamos hablando de un proyecto muy importante, le hace falta a Juárez, que ya lo están pidiendo, constructores, lo están pidiendo, la misma ciudadanía espera algo bueno. ¿Cuáles serían las razones, los motivos para que se desechen en el Congreso? No hay ninguna razones para desecharlo, no hemos hablado de la posibilidad de desecharlo. ¿Quién supone, no? Bueno, hay diferentes grupos parlamentarios, entre ellos el PAN, no es que esté opuesto tampoco totalmente al proyecto, pero ha estado estableciendo una serie de cuestionamientos, de requisitos. Eso es normal. ¿Qué es lo que está pasando? Así trabaja el Congreso. ¿Dentro del Pino hay una mañana? En el Congreso opináramos todo lo mismo, pues esto realmente no sería un Congreso, ¿sí? El Congreso es la representación plural de todas las fuerzas políticas del Estado y es la representación de la población del Estado en un órgano legislativo y bueno, es natural que las expresiones sean diferentes, que sean contradictorias, es precisamente así, es lo que enriquece el proceso legislativo. ¿Qué es exactamente lo que está deteniendo el que empiecen las obras del PAN? Bueno, las obras están detenidas porque no tienen autorización en el Congreso. ¿Pero qué es exactamente lo que impide esta autorización? Bueno, se están analizando diferentes aspectos del proyecto. Uno de ellos fueron los cambios que se hicieron al proyecto original, que es lógico de que se puedan tener.